Felicita a los atletas guatemaltecos que participan en los Juegos de Londres 2012. ¡Gracias por ver el video! Noticiario especial de sábado, llevándoles lo mejor, lo más completo de la participación de Eric Barrondo allá en Londres. Y tenemos dos invitados más, ya vimos la opinión, el análisis de dos exatletas olímpicos. Y ahora tenemos la participación de dos dirigentes, la viceministra de deportes, María Dolores Molina, también exatleta. Medalla Panamericana, recuerdo en esa prueba por puntos. Dos campeones también centroamericanos y del Caribe en la prueba contrarreloj y en la ruta medalla de plata. Gerardo Aguirre también un precursor del deporte escolar durante sus años en la DIJEF, ahora al frente de la CDAG. Siempre ustedes creyentes del deporte guatemalteco que puede crecer están con nosotros. Así que bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por la invitación, realmente muy emocionada. Creo que nosotros como atletas y ahora, pues como lo dijo Julio, esta nueva era, pues me siento privilegiada ahora estar en este puesto. Y sumamente comprometida, una medalla que tanto estábamos esperando y que, pues que ahora estamos como empezando algo que realmente todos los guatemaltecos se dijo mucho. Tenemos que empezar a creer, el deporte es una cultura, es de todo un país. Y yo creo que es una oportunidad para que Guatemala pues tenga muchas mejorías de la juventud y que utilicemos ese tiempo para hacer deporte. Pues muy contento, es muy emocionado. La realidad es que ha sido todo un paradigma ese tema de la medalla olímpica. Y creo que hoy se nos quitó el cero. Y eso se nos quitó el cero. Nos tocó vivir, ¿verdad? Yo recuerdo mis Juegos Olímpicos de 1980, ese desempate de Osvaldo Méndez. Entonces, recuerdo a Carlos Motto Taracena en el 84, ese combate con el venezolano Marcelino Bolívar por los cuartos de final y si ganaba era medalla segura. Después lo de Heidi peleando el bronce, lo de Euda y de Gabriel. Creo que hemos pasado todos por esa época, ¿verdad? Sí, y pasar y estar viviendo la época en donde se logró hacer realidad y en donde vemos que hay nuevas posibilidades y que hay un trabajo de base y que hay proceso y que Dios mediante Guatemala va a lograr muchos éxitos más. Realmente pues es muy satisfactorio. ¿Qué significa para ustedes ahora en otro sitial? En este caso fueron atletas, ahora son dirigentes. ¿Es un compromiso después de haber obtenido la medalla? ¿Es una motivación? ¿Cómo lo toman? Bueno, realmente yo creo que es motivante. Yo definitivamente para mí es motivante y al mismo tiempo es un compromiso. Realmente creo en el deporte. Yo creo que es algo que debemos de empezar sobre todo unidos. Todo lo que es el deporte, todo el Consejo Nacional del Deporte, aquí es donde debemos empezar a demostrar que mucho del presupuesto de Estado, estamos unidos y como se dijo, no solo como Estado, sino que la empresa privada y toda la gente que empiece a creer, como lo dijo Vichini, que empecemos a creer en este tipo de deporte, este deporte que da realmente la oportunidad, sobre todo genética que podemos tener. Realmente hay parte científica para poder apoyar ciertos deportes que también vamos a obtener y también en gustos, ¿verdad? O sea, yo creo que el deporte es muy importante para un país y eso es lo que debemos de entender todos, ciudadanos, todos juntos. Bueno, pues la realidad es que yo viví con mucha intensidad y he vivido con mucha intensidad el tema del deporte. Vengo de una familia de deportistas. Yo jugué muchísimos años, tuve el honor de ser seleccionado nacional y es un compromiso de vida realmente lo que se ha vuelto. Y poder aportar a que Guatemala vaya transformándose a través del deporte y que también se vayan dando algunos resultados y se vayan haciendo realidad todos esos años de proceso y de trabajo. Toda esa búsqueda de lograr el modelo porque venimos sin fórmula, sin receta, si nos venimos a explorar y venimos a buscar el camino, es satisfactorio. Yo realmente estoy muy contento y estoy seguro que habernos quitado este cero, haber roto el paradigma, va a significar a Guatemala entrar en una ruta de muchos éxitos. Ustedes, como parte de dos instituciones, conocen toda la historia del proceso del deporte de 1950, cuando se establecen los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Guatemala, antes se había decretado ya la autonomía del deporte, que es un paso trascendental. Luego viene el aporte constitucional que queda ya en la Constitución Política de la República, el aporte constitucional que recibe año con año el deporte y que se va incrementando de acuerdo y proporcionalmente a cómo se incrementa el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, así también se incrementa el ingreso para el deporte o el aporte para las instituciones. En caso de María Dolores, pues al frente del Viceministerio de Deportes, como parte del deporte recreacional, Gerardo ya como un deporte federativo, nos falta tener aquí, por ejemplo, al general Camargo, que es parte del Comité Olímpico, o temático el presidente del Comité Olímpico, ya en el deporte de alta competencia. Ustedes ahora aglutinados en Conader, me imagino que aquí es un punto de partida, ahora como mencionaba Aysen con los atletas, lo que sucedió antes del 4 de agosto y lo que va a suceder después del 4 de agosto como una política de Estado para el deporte en general. Sí, realmente, realmente ese, yo creo que tengo tres meses de haber empezado a estar en el Viceministerio y creo que ese es lo más importante, realmente el Consejo Nacional del Deporte, donde salen las políticas de Estado, donde sale la Unión, es un presupuesto que va directamente para el deporte. Como lo dijo, faltó DGF, que es la Dirección de Educación Física. Sí, también, del nivel escolar. Del nivel escolar, pero lo importante es que tengamos un plan, un plan nacional, que realmente entendamos que es el atleta, el ciudadano, el principal. A mí me toca la parte, como Viceministerio, la parte recreacional, deporte no federado, pero es tan importante abrir los espacios, los espacios para que las personas puedan ir a hacer deporte. O sea, hay mucho trabajo que hacer, pero estoy convencida que si nos unimos todos, si realmente el presupuesto lo dirigimos para lo que debe ir, estoy convencida que puede ser un mejor trabajo de lo que antes se podría haber hecho. Y, Gerardo, en su caso, vemos que no solo es lo de Eric, que vimos a Kevin pelear de igual a igual con los chinos, con el japonés, con los europeos. En este caso, vimos a Ana Sofía metida entre las 24, al All Around. Vemos a Juan y Megli, que está metido entre los mejores 10. En fin, creo que no es una casualidad o un hecho aislado lo de Eric, ¿verdad? Creo que hay muchas federaciones que están trabajando de manera positiva para el deporte. Así es. Yo quisiera mencionar un tema, y es que el hecho de que el deporte en Guatemala posea los recursos constitucionales, que es el único país del mundo que los tiene y que nos garantiza una cierta disponibilidad, pues no garantiza el éxito del deporte. Se necesita desarrollar la capacidad de administrarlo, se necesita tener la capacidad estratégica. Y en este caso, yo quisiera poder resaltar también el papel que las federaciones desempeñan. Las federaciones son las responsables de generar desarrollo deportivo. Las entidades como Confederación y Comité Olímpico, lo que nos corresponde es apoyar los procesos y los proyectos de desarrollo que las federaciones hacen. Y en este caso concreto, en el de la Federación de Atletismo, decirles que un dirigente como ha sido Juan de Dios Reyes, que fue quien tuvo la visión de contratar a un entrenador como es Rigoberto Medina, que nos ha demostrado toda la capacidad, y después que ese trabajo pudiera tener continuidad con Estuardo Alpírez, que es el actual presidente de esa federación, es bien importante. Entonces, creo yo que hay que reconocer que la parte estratégica, la parte de haber tomado la decisión de haber traído un excelente entrenador, la capacidad de poder seguir con el proceso, la capacidad de poder hacer posible toda la estrategia de preparación, es bien importante. Y entonces, yo creo que también a nivel de federaciones se va desarrollando toda esa capacidad de gestión. Ya para ir cerrando, y una pregunta que tenía yo esa inquietud hoy en la mañana. Ya como con ADER existe cierta cantidad de compensación económica para los atletas del ciclo olímpico, según sea la medalla que gane, lo existe también para Juegos Olímpicos. Pero ustedes, como parte de CDAG, el caso de Gerardo, María Dolores, como el viceministerio de deportes, ¿se va a hacer alguna gestión adicional a lo que ya está establecido en el aporte económico o la compensación económica para Eric? Bueno, decirles que desde hace varios años se viene discutiendo este tema. Y se identificó que dentro de la ley a quien le compete dar ese reconocimiento es a la Confederación Deportiva y al Comité Olímpico. Esta vez nosotros adelantamos en procurar esa coordinación y decirles que la Asamblea del Deporte en su última asamblea a finales de junio aprobó dar como el Deporte Federado un reconocimiento de un millón de quesales a la medalla de oro, 500 mil a la medalla de plata y 250 mil a la medalla de bronce y también un reconocimiento a los entrenadores, ¿verdad? Equivalente al 25% de cada uno de esos montos. El Comité Olímpico se está haciendo cargo dentro de ese mismo sistema de una de las becas que ellos están dando. Me parece ser que el sistema de becas que el Comité Olímpico maneja es un aporte de 20 mil quetzales mensuales para el siguiente ciclo a las personas que están teniendo éxito en estos Juegos Olímpicos. Yo creo que como sistema nos vamos consolidando, vamos empezando a tener coordinación y tal como la viceministra mencionaba, en la medida en que vayamos trabajando ese plan nacional y vayamos generándole norte y esa vinculación que cada una de las instituciones debe de tener hacia el desarrollo del deporte, hacia ese plan, pues yo creo que Guatemala como país va a ir dando los resultados esperados. Usted como parte del gabinete, del ejecutivo, me imagino que también ha tenido ya alguna comunicación con el presidente, ya ha tenido ese acercamiento de, bueno, ¿qué hacemos ahora? Sí, bueno, ahora viene una responsabilidad grande también. Realmente todo, como lo dijo Gerardo, lo hablamos desde la mañana porque son temas que tenemos que tener en cuenta. La ley, tenemos que estar basados en la ley, como lo dijo la CDAG y el Comité Olímpico es a quienes corresponde ahorita, pero tenemos que ver un futuro más, una visión de sobre todo estos atletas que no sé qué, solo se ganó una medalla y que creo que lo importante aquí es reconocer que los atletas han dejado su vida, su tiempo por esta medalla, todas la gozamos, pero tiene que haber un futuro y una visión para todos los atletas. Esto no lo vamos a descuidar. Es un tema que se va a hablar a nivel ejecutivo para que realmente se tomen las decisiones correctas y yo creo que es el momento de que se nos está dando oportunidad a los atletas de estar el día de hoy aquí y yo como atleta pues realmente creo que sí es importante tener esa visión a largo plazo de los que están dejando la, pues reconocer ese trabajo que están haciendo los atletas. Bueno, otra vez agradecerle por su tiempo, por su presencia aquí, felicitarlos, tienen mucho que ver con todo esto y bueno, a seguir trabajando. Claro que sí, muchas gracias. Felicidades, qué bueno que vino con el comentario de Santo Domingo, ¿verdad? Me siento identificada realmente, me siento contenta y... Así es, yo creo que guardaré esa mi chumpa por mucho tiempo, realmente creo que me trae buenos recuerdos y el día de hoy es un día de celebración y de tener muchos recuerdos. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ir a mensajes y regresaremos con más aquí en T13 Noticias, vienen Francisco Bendía y Brenda Santizo, tienen más información.